Chubascos aislados nada más en algunos puntos, tanto de Coahuila, Chihuahua, algunos sectores también de Durango y hacia la zona centro del territorio mexicano, aunque aquí ya no incluye al estado de Jalisco, no de forma general. Esta noche cerramos el día con 20 grados en la temperatura y el cielo que presenta escasa nubosidad. Mañana amanecemos con 14 grados. El ambiente muy fresco, pero nada más temprano, esperando que durante la tarde la máxima esté cerca de los 31. El ambiente se repite cálido por la tarde, 23 grados en las últimas horas de la jornada. Mañana, sobre todo por la tarde, hay una muy ligera posibilidad de chubascos aislados en la ciudad y que de reportarse serían solamente en ese turno, durante la tarde. El resto de la semana, de miércoles a viernes, el cielo soleado y la temperatura de 31 a 32 grados. Caluroso, muy fresco por la mañana, en los 14 grados la mínima y lo que resta de la semana ya vamos descartando lluvias para Guadalajara. En Puerto Vallarta, nada de precipitaciones, altas temperaturas durante estas tardes que son las últimas de invierno. Mañana, por ejemplo, 27 grados la máxima, 19 muy temprano. El cielo va a presentar escasa nubosidad. Miércoles, jueves y viernes soleado. Las máximas van a alcanzar los 27, 28 grados con 19 en promedio la mañana de los tres días. Lo que resta de la semana, no hay lluvias para Puerto Vallarta. Si acaso el día de mañana ocurren algunas precipitaciones dentro del estado de Jalisco, algunas de estas van a caer en Tepatitlán, pero de la misma forma, aislado y el cielo parcialmente soleado. Eso sí, con ambiente fresco muy temprano, 12 grados en el caso de Ciudad Guzmán. Durante la tarde, repetimos, una tarde calurosa. Eso para Jalisco. En otros puntos del país, Querétaro, amanecerán con 10 grados, 11 en la mínima para Puebla. En los dos casos no descartamos algunas lluvias. Acompañadas de descargas eléctricas, temprano 11 grados en Morelia, mientras que en Cuernavaca serán 20 grados para comenzar la jornada. Un poco más adelante, en la segunda entrega del reporte del pronóstico al tiempo, recuerden que hablamos del pronóstico para Ciudad de México y también para partes del noreste del territorio mexicano. Bueno, pero con esa información yo regreso un poco más adelante. 7 con 33 minutos. Continuamos con más información aquí en Televía.